En la comunicación se recuerda que las entidades del sistema financiero nacional no aplicarán o cobrarán cargos por servicios que no han sido prestados por la entidad ni podrán establecer cargos por servicios financieros que no estén autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Nos ha dispuesto, mediante comunicación expresa a todas las cooperativas, de que se haga una declaración mediante la institución a la que representamos qué tipo de descuentos se está haciendo con respecto a este tema de descuentos no financieros e inmediatamente enviemos esa información. Así, cualquier cargo efectuado en contra de esta disposición deberá ser restituido al usuario financiero sin perjuicio de las sanciones a las que hubiera lugar. Nos viene de satisfacción de que nosotros no estamos incurriendo en ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Como ustedes comprenderán, los bancos siempre buscan la rentabilidad económica. ¿Nosotros qué buscamos? La rentabilidad social. Cualquier tipo de cobro se hará previa a aceptación del cliente de manera comprobable por cualquier forma reconocida por la ley. Siempre necesitamos el visto bueno de nuestros socios, quienes son los dueños de esos recursos. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, podemos seguir trabajando con el esmero que tenemos. En caso de que esos cobros existan y que todos los débitos realizados tienen la autorización previa y expresa del cuentaviente, debe ser también corroborable. Estamos dando cumplimiento y próximamente enviaremos el requerimiento del organismo de control para cumplir con esta disposición. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.